El año pasado subcampeona, 23 años, también muy nerviosa en los grandes momentos y eso le va a perjudicar muchísimo, salvo que nos sorprenda en esta ocasión, pero ella cuando se encuentra en el filo de la navaja, ahí tienen la clasificación, cuando se encuentra en el filo de la navaja, ahora, normalmente, yo siempre la he visto, que se ha visto demasiado presionada, al contrario, hay gente que la presión le estimula, ella al contrario, se viene abajo. Esta temporada Sara Mayer ha hecho 104, pero ha llegado a tener 111 puntos y parte con 56. Va a hacer los cálculos para ver cuánto necesita, pero va a hacer su programa para intentar llegar al podio y volver otra vez a defender esa medalla de plata. Bien, triple luz, doble luz, doble luz. Muy bien, muy bien. ¡Gracias! 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 Lo has salvado! doble action, doble tolo doble action, doble tolo doble action, doble tolo Ha incorporado saltos, ha hecho saltos dobles que no tenía pensados hacer, también para compensar los pequeños errores, insisto. Otra patinadora que no nos ofrece un programa libre, pero muy bonito y además merece la pena destacar el hecho de que todas están arriesgando muchísimo porque todas están peleando por llegar al podión. Su mejor nota esta temporada, 104,01 y la mejor de toda su carrera deportiva en el Skate América hace dos años, dos temporadas con 111. Ahora mismo a mí Carolina me resulta que es inalcanzable, con 114,84, que es lo que necesitaría Saremeyer, pero sí me parece que pueda llegar al podio. Bueno, necesita 109 para el segunda plaza, 105 para el bronce. Desde luego jugársela se la ha jugado. Las dos finlandesas, vaya campanada de las finlandesas, salvo que Saremeyer o... Julia Sebastián, esta es Eva Fer, su entrenadora, y su tía. Aún a esa doble condición de entrenadora y tía. Peruta al techo, larguísima, buena velocidad, buen mantenimiento. Y ahora hacer las cuentas... de Saremeyer. Ella es la actual subcampeona de Europa, séptima del mundo. El año pasado fue una muy buena temporada para ella. Y vamos a ver, necesita 105 para... 105 para el bronce, para la plata. Y 109 para... No, 109 para la plata. 105 para el bronce. 113 y se queda un pelo del oro. Saremeyer. 57, 96. En la parte técnica, 55. En los componentes se va a la segunda plaza. Se va a la segunda plaza. Ha hecho 169,44 frente a los 171,28. Menos de dos puntos de Carolina Kostner. Oro y plata de momento igual que el año pasado.